Pasando a otro tema, miren, el empresario y directivo del Complejo de Zonas Francas en Santiago, Miguel Lama, manifiesta que es preferible esperar el impacto que tendrán las obras que se construyen en Santiago para poder así valorar su aporte en el tema del tránsito. Zonas Francas ha seguido un proceso interesante de crecimiento por toda la migración, sobre todo de Asia hacia las Américas y a nivel de costo, claro que ha impactado a todo el mundo, no solo a la zona franca, lo estamos sintiendo todo en el bolsillo y es algo natural, por eso lo que debemos hacer es un llamado a la población en general que entienda que los aumentos de costo que se están produciendo en muchos artículos, en los fletes, en los alimentos, en los combustibles, no es algo que depende de una persona, no depende de un gobierno, sino que depende de una situación que es externa, que no es controlable por nosotros y que lo que tenemos que tratar de hacer es justamente ser más competitivos internamente para nosotros poder enfrentar el impacto de los aumentos internacionales que no controlamos. Gracias.